Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Soy Asinorev y vamos a ver el día de hoy la reseña de esta marca. Calancy tiene de todo para las uñas y bueno, pues no es de extrañarse que también tuviera su propia marca de acrílicos en polvo. Chicos, viene en esta cajita. Es una presentación con botes de 26 gramos. Esto equivale a una onza, supuestamente. Yo tengo entendido que deberían de ser 28, pero bueno, ahí dice que es una onza. Son 6 piezas y pues vamos a destaparlos, vamos a ver. Los pueden encontrar en la tienda de Ganili Nails. Está en Facebook, así es como la encuentran. Ella los tiene disponibles para envío inmediato a todo México y tiene un costo de 120 pesos, así con 6 acrílicos. Hay varias gamas, hasta ahorita tengo entendido yo que son 3, pero bueno, pues yo pedí esta para que la pudiéramos ver, la pudiéramos reseñar, que es la de básicos, la de covers. Vamos a ver cómo viene. Trae su sello. Vamos a ver qué tanta cantidad trae. No vienen a tope, como ustedes pueden ver, lo cual ya ni me extraña porque casi todos los acrílicos chinos vienen así. Entonces, bueno, vamos a moverle un poquito antes de destaparlo. Vamos a ver ahorita qué tal la pigmentación. De igual manera, miren, traen como que hasta lo que es el inicio de la rosca, como que es donde trae la cantidad. Dice que son para sistema de uñas, no dice aquí en específico, acá trae algo, dice para uso profesional solamente. Es un polímero de salón, es especialmente formulado para crear el largo, un largo durable, bonito en tus uñas. Hecho por cara, famosa cara, no sé quién sea cara. Fórmula que se mantiene, hay que mantener esta fórmula alejada de los niños. Dice los ingredientes y nada más. No dice más nada. Dice aquí, trae una K y un número que es como he visto yo que manejan ellos los colores. Miren, este viene más vacío todavía. Carán, sí, qué pasó ahí, hombre. Que ya les he dicho en otras ocasiones, porque luego me van a decir, o sea, quieres barato y quieres bien. Pues es que el precio no lo pongo yo. El precio lo están poniendo ellos y ellos me lo ponen más caro porque me lo llenen, pues no le hace. Yo quiero comprar lo que realmente es, porque pues no quiero botes a la mitad. Entonces no es que esté peleando yo porque me den más por menos. Yo quiero que me den lo que es, no importa el precio, simplemente pues si me estás diciendo que me vas a vender un bote de una onza, véndeme una onza. O sea, miren, hay unos que traen menos que los otros. Si me, espero me esté dando a explicar. Bueno, aquí como podemos ver, trae estos seis, son como que tres cover. Ya alcanzo a ver que es un rosa traslúcido, me atrevo a decir que puede ser un cristal. Y el otro podría ser un blanco, pero pues yo me puedo equivocar. Así que vamos a ver, vamos a utilizar este que ya tenemos empezado. Y vamos a ver el primero que es este de aquí, que este sería el blanco. Aquí ustedes pueden ver. Acuérdense que el blanco es un acrílico que se batalla en la mayoría de las marcas. Si se dan cuenta, tarda en polimerizar, debido a que es más difícil este tono, en específico el blanco, para que se autonivele. Y esto es en general. O sea, me ha sorprendido que en alguna marca por ahí sí ha funcionado, pero hay unas que definitivamente el blanco no. No es muy manejable y de las mejores marcas, ¿eh? No crean que es exclusivo de marcas económicas. Bueno, pues ese fue el tono blanco. Este otro, pues también es blanco. Vamos a darle unos segunditos más. Igual estoy viendo que tarda un poquito. ¿Cómo me doy cuenta? Por la granulación que se forma. No está lisita la perla, como cuando ya está listo para que la coloques en tu uña, en otros tonos. Entonces tarda. Son como dos tipos de blanco. Este sería un blanco con un pequeño toque rosado. Tal vez ustedes en cámara no lo alcancen a percibir, pero sí se alcanza a ver aquí en persona que tiene como un subtono muy, muy tenue a rosa. Miren este rosa, qué bonito. Qué bonito se ve este. Es como un pétal. Este me está gustando. Así de primera entrada les digo porque se parece mucho al pétal que yo manejo. Que es el de Mia Secret. Entonces está muy, muy bonito. Me gustó. Este me gustó mucho. Y como se pueden dar cuenta, este se nivela más rápido que el blanco porque pues es lo que les comentaba, ¿no? Esto es normal en todas las marcas. Ahorita vamos a darle el tiempo para que se sequen y los vamos a poder ver. Entonces esta gama, chicos, no trae cristal. A ver, a lo que me estoy acordando ahorita creo que sí manejan una especial de puros cristal. Y pues esa ya tendrías que adquirir la parte. Miren, este es un cover tirándole a un amarillo. Un amarillo muy, muy claro, muy tenue. En México lo conocemos como beige. En otros lados le dicen, este, creami. No sé cómo se pronuncia. Este, creami, creami, es un amarillito. Este otro, el de en medio, también es un amarillo. Este sí me atrevería a decir que es un amarillo pastel. Realmente yo no lo utilizaría como cover. Porque esta es definitivamente un amarillo. Bueno, como aquí ya tengo un gel, vamos a ponerlo de este lado. No me di cuenta que ahí tenía. Me debía haber empezado por el otro. Y este que es un cover más tipo camel. Sí, es un camel. Definitivamente es un camel. Y esto sería, por ahí se vio un pigmentito rojo, si se dieron cuenta. Pero se alcanzó a diluir rápidamente con el monómero. Y estos serían los tonos. Estamos hablando de estos seis. De aquí, así. Estamos hablando que es un blanco rosado, por así llamarle. Que sería este. Un blanco como tal. Un rosa. Rosa muy bonito. Que te voy a decir que te va a encantar. Porque es un rosa que siempre estamos utilizando. Que las clientas piden bastante. Y son tres amarillos. Dos amarillos. Y un camel. Pero yo no, yo, si tuviera mi marca, no metería estos como cover. Los metería como color. En cover sí entrarían estos cuatro. Te puedo decir que son manejables. Te puedo decir que están a muy buen precio. Nuevamente, mi observación es nada más con respecto a la cantidad. No, no me molesta. Pero sin embargo, sí me gustaría eso. El que vengan en una caja plástica, pues también está, está bien. Y así es como se verían encapsulados. Aquí te los dejo para que tú puedas apreciarlos. Déjenme, le quito aquí que me excedí un poquito. Pero no pasa nada. Ya saben que todo tiene arreglo. Y bueno, pues ya saben. Ganil Inés los tiene para que ustedes los puedan adquirir. Desde este momento los tiene disponibles, chicos. 120 pesos. Obviamente es más envío, pero ya es precio. Con comisión. Y vean. Le pueden pedir las otras gamas también. Pues gracias por acompañarme. Otro video más haciendo reseñas. Sí, está bien. Sí lo recomendamos, chicos. Sí le damos. Vamos a darle una calificación. ¿Qué les parece? Vamos a empezar a darle calificaciones a los productos. Vamos a darle un 8 de 10. Solamente por el detalle de que no me gustó la combinación. Que eso, bueno, se puede cambiar. Calancy, si se ponen las pilas, metanle mejor un rosa traslúcido, un blanco leche y un cristal. Y sería una gama que te aseguro que se super vendería. Y en cuanto a la cantidad. Vamos a darle un 9. ¿Qué les parece un 9? ¿Sale? Bueno, pues gracias por acompañarme. Bendiciones, éxito. Los quiero muchísimo. Y los voy a estar esperando la próxima vez. Bye. 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 Gracias.